Vemos el caso de un nene en Rosario, que cuando le preguntaron, le pidieron a todos los compañeros, en el grado que pintaran cómo era la zona donde vivían, el nene mostró a un hombre con un arma apuntando. Y esto nos llevó a reflexionar a propósito de lo que pasó ayer en Villa Madero, y de un testimonio que fue conmovedor, que ya podemos hablar de una generación de hijos de la inseguridad, que crecieron teniendo que cuidarse, no poder jugar al fútbol o en la placita hasta determinada hora, que tengan que estar con los celulares desde muy temprana edad para que los papás y las mamás y los tutores puedan chequear dónde están, que sepan que al salir de casa hay que cuidarse, que al entrar a casa hay que cuidarse, no salir a tomar fresco como hacíamos nosotros con nuestros... Hay una generación de hijos de la inseguridad. Y ayer nos conmovió esta mujer, que te pido dire si le podés dar plano entero, esta mujer que con su hijo en brazos en la comisaría de Villa Madero, habló de lo que fue el embarazo, ese chiquito en la panza y el después, las últimas horas. Ella se llama Romina. Ayer les decía, fue un testimonio muy muy claro de cómo es vivir en una zona insegura. Por eso queríamos sacar de todo lo que pasó ayer este testimonio para hablar tranquilos con ella. Hola, Romina, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Por qué fuiste ayer a la comisaría, le pusiste el pecho al reclamo y le pusiste voz a la bronca de tantos vecinos? Porque estoy cansada. Estoy cansada de lo que se está pasando acá en Madero. No podemos, no tenemos vida directamente. Estar ahora parado a esta hora de la noche con ustedes acá es demasiado ya. Porque ya a las seis de la tarde acá no se puede estar. Entonces necesitamos decir basta, pero todos los vecinos necesitamos ese grito de desahogo y decir basta. Necesitamos seguridad. Romina, decías, estar a esta hora, casi las siete de la tarde, parados en la vereda, es algo inusual, insólito para los... ¿Qué cosas dejaron de hacer que ya no pueden hacer por la inseguridad en lo cotidiano? Por ejemplo, ir a la plaza con los chicos después del colegio. Años atrás, mi hija tiene 20 años, teníamos una calecita acá a cuatro cuadras, en la cual era bañarlos, cambiarlos y llevarlos a la calecita. Cosa que ya ni la calecita tenemos. Ir a hacer un mandado, tomar un helado una noche de verano, tampoco lo podemos hacer. Ir a otro lado a pasear con tus hijos y venir, tampoco lo podés hacer. Y si lo hacés tenés que venir con miles de recaudos, abrir la puerta del auto y entrar corriendo. Entonces, muchas cosas se perdieron. A esta hora no ver chicos jugando a la pelota en la puerta de su casa, andando en bicicleta. Mucho se perdió, mucho. Vivimos tras las rejas, tenemos horarios para salir, para llegar, avisando, voy a llegar, pispiame, fijate, tenés la alarma en la mano. Perdimos la mitad de la vida ya. Y lamentablemente se pone peor esto, se pone peor. Yo pienso el lío que nació producto de la inseguridad, a él lo obligaron a venir así. Y hoy por hoy, a un año después no cambió nada, estamos peor. Porque estamos peor y se ve, se palpa en la gente, en la calle, estamos peor. La gente tiene miedo, mucho miedo tiene la gente. ¿Qué tal Romina? ¿Podés contar esto que acabas de decir, que el lío nació producto de la inseguridad? Y sí, porque nosotros el año pasado llegamos, esa ola de calor que hubo, yo estuve un embarazo muy complicado y esos días me habían dado el alta ambulatorio para que yo pueda hacer vida normal. Entonces, yo tengo el techo en casa de chapa. Hacía demasiado calor. Entonces mi marido me dice, gorda, vamos a la pileta con los nenes para pasar el día. Nos fuimos, un día hermoso, llegamos siete y media de la tarde, estacionamos la camioneta y nos cruzan un auto. Y bueno, fue un desastre lo que pasó. Se bajaron cuatro muchachos armados, uno conducía, le exigían la camioneta a mi marido, cosa que mi marido se la dio. El punto es que en el apuro, en la corrida, no encontrábamos la llave para entregársela. A mí me golpearon, me entraron a golpes adentro de mi casa, pensando que yo cuando me metí corriendo, que de hecho traté de correr para ver si los nenes llegaron a entrar, que yo escondí la llave. Cuando yo veo que no están mis nenes más chiquitos adentro, salgo de vuelta y me agarra de nuevo el delincuente. Romy, quiero aclararle a la gente que abajo, a la izquierda, debajo de Romy, está justamente el momento en el que ocurre todo esto. Esto fue en enero de 2022, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Ahí estamos viendo las imágenes de todo lo que tuvieron que vivir ustedes. Entonces, todo quedó registrado en las cámaras de seguridad y hubo una frase que te dijeron los delincuentes. Sí, pero fue tanto que ahora la verdad que estoy... Ellos querían la llave o me mataban. Una cosa sí fue, o sea, yo les pedí por favor que estaba embarazada y no les importó. No les importó, porque me dieron una paliza que de hecho fue eso el producto del nacimiento de Lionel. No les importó. No, a mi marido le descargaron cinco tiros porque encontraron las vainas. Una locura. Que uno les entrega todo, porque vos vas a defender a tus hijos, a tu marido, vos les entregás todo. Pero no les importa, no les importó la vida de un bebé. Entonces, ¿qué podemos esperar hoy por hoy? Levantarte y tener un delincuente al lado de tu cama. Y ayer vos decías, todos se acordarán del episodio y se acordarán del lío. Y ahí estamos viendo imágenes tuyas horas después del episodio cuando salieron a contarlo y a mostrar todo lo que les había pasado. Ahí está, mira. Ahora recordamos, claro. También fuiste muy... Fue muy conmovedor aquel día en el que horas después nació tu chiquito. Cualquier plan que surja lo tenés que pensar cuatro y ocho veces, ¿no? Cualquier plan que surja. Digo, te invitamos un asado el domingo a la nochecita, se casa fulano mengano, que vengan los nenes porque hacemos una... Todo lo tenés que pensar porque todo exige una estrategia no familiar, sino en función de lo que pasa afuera en la calle. Exactamente. De hecho, este verano mi marido hace 15 años que vamos al mismo lugar, a la misma pileta y de hecho este año fuimos una sola vez y volvimos a las 6 de la tarde. No tuvieron verano de pileta los chicos más que la colonia y la pileta que le armamos en casa. No. Porque yo antes me iba sola con ellos. Yo cargaba las cosas en la camioneta, mi marido trabajaba y yo me iba con ellos. Y pasábamos el día y él nos esperaba en casa. Este año ya no pasó, después de 15 años. Este año mis hijos no pudieron disfrutar un camping. Porque te da miedo, porque decís, ¿qué puede pasar? Me vengo sola con los chicos, ¿qué me puede pasar? Y los chicos también, porque por ejemplo vamos al colegio y ellos van mirando, si para un auto, cuántos están arriba de ese auto. Lamentablemente, como te dije al principio de la entrevista, no tenemos vida ya. Es una cosa que no... Los chicos, y yo me pongo mal y me da tristeza por mis hijos, porque no pueden disfrutar de su niñez. Claro. Viven aterrado, porque antes nosotros... Francisco, le estoy diciendo a nuestro productor que me avisen por cucarachas y podemos poner un poquito del testimonio de aquel día, de las horas posteriores, porque fue muy fuerte. ¿Lo podemos poner? A ver, vamos, vamos a escucharla, Romina, en aquel momento. ¿Cuáles 11 años se puso adelante para salvarte? Sí. Me gatillaron en la panza y cuando él vio, se metió en el medio y le gatillaron en el pecho a él también. Cuando quise, le trabó el arma, no sé qué le pasó, le empezó a pegar y así lo pudo sacar adentro del caso. Tengo los hematomas en la panza, por eso mismo anoche me querían internar, pero yo me vine. Quería ver cómo estaban los nenes, estaban golpeados, al nene que le gatillaron en el pecho también. ¿Cómo están sus hijitos? No están bien. Están asustados, el más chico llora. Es una situación horrible, 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 no se la deseo a nadie. Y ahí está Romina hoy, ese nene que duerme ahí en ese pecho, ese nene que estaba en la panzota de esa mamá en aquel momento. Y quería repetir esto, Romina, porque una cosa es contar, recordar lo que pasó, y otra cosa es revivir. Si no revivimos... Se me caen las lágrimas, te juro, porque al día de hoy todavía no podemos sanar, porque vuelven a pasar hechos de inseguridad que te reviven en ese momento. Claro, Romina, yo te iba a preguntar... Ya oí con Lío en brazo. Te iba a preguntar eso, ayer, mientras hablabas que Lío agarraba jugando uno de los micrófonos, vos contaste que volvieron a tener hace poco hechos de inseguridad. El viernes, el viernes yo salgo a llevar a los chicos al colegio, 7 de la mañana, que de hecho los cambiamos al turno mañana porque a la tarde oscurece rápido, entonces por una cuestión de seguridad, a la mañana me parece como que hay más gente en la calle. Entonces los cambié a la mañana. 7 de la mañana salgo de mi casa con la camioneta para llevarlos a los chicos al cole, a los más grandes, a la parada del colectivo, que se van a la secundaria, y se queda Lío con mi hija de 20 años, que ese día no tenía facultad. Llego al colegio de los nenes y veo las llamadas perdidas de mi hija. Imagínate, había salido hace nada de casa, digo, ¿qué pudo haber pasado? ¿Me olvidé algo? No sé. Le devuelvo las llamadas, mi hija no me contesta. Me agarro una desesperación. Cuando me cago un mensaje de ella, dice, mamá, me quieren entrar a casa, me están forcejeando la reja. Así literal como yo te lo digo. Enseguida corto con ella, le digo, metete en la pieza, cerrá la pieza, agarra la alarma, que no la encontró en ese momento de la desesperación. Llego en 5, llamando. Primero llamé a la comisaría, nadie me contestó. Llamo al 911, corto y transmito, corto y transmito. Así todo el camino vine, haciendo llamadas al 911, continúa. Llego a casa, no vino nadie, absolutamente nadie. La encuentro a mi hija con un ataque de asma encerrada en la pieza con el bebé, hecha pedazos. Otra vez, mamá, me decía mi hija, otra vez. Y la reja de casa toda rota. Romina, te mandamos un beso muy grande. Fuiste muy valiente ayer, pero por sobre todas las cosas, fuiste muy clara, muy clara en esto de exponer cómo se vive en el día a día en una zona donde la inseguridad no da tregua, pero además hay reclamos muy concretos que los vecinos les están haciendo a la policía. Un abrazo muy grande. Necesitamos que nos cuiden, simplemente eso. Muchas gracias a ustedes por estar siempre. Un abrazo muy grande. Que tengan buenas noches. Nos vamos.